Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente, muchas gracias, le agradezco la oportunidad para poder expresar ante este gran, gran auditorio lo que estamos haciendo en Quintana Roo alrededor de este fabuloso proyecto del Tren Maya. En Quintana Roo vemos el Tren Maya desde una perspectiva dual, por un lado como una extraordinaria obra de infraestructura que tendrá un impacto inmenso sobre el transporte de carga, el transporte de las y los ciudadanos, las y los turistas de todas partes del mundo que recorrerán zonas inimaginables, como lo ha comentado ahorita nuestro querido Diego, por toda la región sureste de nuestro país viviendo experiencias maravillosas. Pero por otro lado, lo vamos a platicar, primordialmente es un magno proyecto que será un detonador inigualable hacia el objetivo primordial de la justicia social, que es el único camino hacia una sociedad más justa, una sociedad más equitativa y que es justamente nuestro anhelo. En este contexto del Tren, visto desde estas dos diferentes perspectivas, con el enfoque del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que hemos implementado en nuestro gobierno de una transformación profunda, hemos puesto en marcha varios proyectos de los que hemos hablado justo aquí ante ustedes en este espacio. La agencia alimentaria, fuente de apoyos en alimentos, en balance nutricional para quienes más lo necesitan. Las carreras, que es fundamental estas carreras alrededor del Tren Maya de Ingeniería Ferroviaria, de técnico ferroviario, que comenzarán ya a impartirse en este mes de agosto y ya están listos los planteles y que sin duda le darán trabajo a muchos y muchas jovencitas. Los mercados del bienestar, las cooperativas. Pero el día de hoy, permítanme presentarles y hablarles de un proyecto que asocia justamente estas dos visiones, pero sobre todo las unifica en un trascendental plan de desarrollo social y turístico para la región más olvidada del estado de Quintana Roo. Hace unos días, en Felipe Carrillo Puerto, el corazón de la zona maya quintanarroense, dimos a conocer la declaratoria de zona rural comunitaria con potencial turístico de Mayacan. Se trata de un proyecto que se conforma de 76 localidades originarias de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y de José María Morelos, con una población de más de 105 mil seres humanos establecidas en un área de casi un millón de hectáreas, que es cruzada de norte a sur por el Tren Maya, olvidada por muchos años. Y a diferencia de lo ocurrido en otros destinos, y quiero dejarlo muy claro, Mayacan, el turismo, ahí no busca reemplazar ninguna actividad económica en las localidades, por el contrario. Y quiero ser también muy clara, se busca asociar el turismo a otras actividades que reflejan la maravillosa herencia milenaria de nuestra cultura maya, de esta región, como son las artesanías, como son el comercio local, como es la agricultura, pitaya, limón, coco, piña, sandía, como es la gastronomía, que tenemos cientos de platillos y postres con productos de la región, esos son puros de pitaya, pero tenemos muchos productos con una gran, gran gastronomía y en general la historia y la naturaleza que caracterizan esta maravillosa zona. ¿El objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Fomentar el ecoturismo, un turismo de aventura amigable con la naturaleza, con las vivencias comunitarias, culturales y sociales del lugar, que respete siempre la sustentabilidad, es decir, integrar la actividad turística con un complemento muy productivo, pero muy amigable a la actividad social, a la actividad económica, a la actividad cultural establecida en la zona, generando así un formato de turismo comunitario en donde las y los turistas consuman bienes y servicios de las comunidades indígenas, que puedan disfrutar de una deliciosa comida hecha por las manos creativas de las mujeres mayas ahí en sus casas, no tienen que hacer grandes restaurantes ni que llegan grandes cadenas, ahí en las casas de las indígenas con unas ricas tortillas hechas a mano o que también puedan disfrutar de un paseo por un taller de nuestras amigas artesanas y puedan ser testigas y testigos de las bellezas que crean con esas técnicas milenarias del bordado hecha a mano que han pasado de generación en generación. En resumen, que los beneficios se queden ahí en la misma población y sin intermediarios de ningún tipo. ¿Cómo se logra? Justamente a eso apunta el proyecto, a generar cooperativas para hoteles, hostales, fondas, mercados comunitarios o circuitos turísticos para conocer nuestra cultura. Pero ¿quiénes deben de ser los protagonistas de estas bellas historias? ¿Quiénes deben de ser las o los dueños de las mismas? Serán las familias de estos preciosos pueblos que tienen tantas y tantas cosas que contarle y mostrarle al mundo. Les presento, por ejemplo, aquí esta fotografía en donde se encuentra una extraordinaria bordadora, Alejandra y su hija Mitzi. Ahí le está enseñando cómo mordar esa técnica Gochbill, Chuy, que es punto de cruz en una tradición de toda la zona maya y que genera verdaderas obras de arte dignas de admiración. O este traje que está hecho por Francisca Pech, que es un tejido también de hilo contado, que nos encanta y que son obras de arte. Esto lo debe de conocer el mundo, pero no debe de quedarse toda la ganancia en los intermediarios. ¿Quiénes deben de ganar? ¿Quiénes tienen que tener prosperidad compartida? Ellas, las familias, las generaciones de los pueblos indígenas. Este es un maravilloso ejemplo de amor por la tierra y las costumbres de un pueblo milenario, pero si le hacemos conocer esto al mundo con los formamos que presentamos, se convierte en un bien cultural y turístico que aportará a la prosperidad de nuestros pueblos originarios sin interferir, ni menos cavar su identidad, su forma de vida y la riqueza de sus costumbres. En la puesta en marcha de este proceso, el pasado lunes 31 de julio, se publicó a través del periódico oficial del Estado la convocatoria para la conformación del organismo gestionario del destino de Mayacán, en donde se van a reflejar las propuestas, las inquietudes, los intereses, los proyectos de las comunidades involucradas e insisto, ¿quiénes serán los protagonistas? Las y los indígenas, las y los mayas. A la par de ello, estamos invirtiendo en esta zona para rescatarlos de años y años de olvido y marginación en un trabajo en conjunto entre el gobierno del Estado y por supuesto el apoyo del gobierno federal, una inversión de 71 millones de pesos en vialidades en Felipe Carrillo Puerto, en comunidades aledañas del nuevo aeropuerto internacional que ha platicado el general Vallejo, 19 millones de pesos en Tijosuco, de los cuales 15 millones son en calles, 4 millones, que es importantísima esta inversión, empleados en la rehabilitación del Museo de la Guerra de Castas, que sin duda será una visita imperdible para conocer la impresionante historia de esa lucha y 1.7 millones adicionales que han sido destinados ya para la restauración de la Iglesia de Santo Niño de Jesús. Este es un sitio icónico, fue incendiado y ahora están vigentes ahí, las pueden ver, esas cicatrices de la Guerra de Castas, cicatrices que son el recuerdo vivo de momentos que no podemos olvidar jamás, cicatrices de una lucha de hombres y mujeres mayas, valientes y guerreros. Y aprovecho, señor presidente, para agradecerle que el próximo año, 2024, sea el año designado como el año de Felipe Carrillo Puerto, porque sentimos esa dedicatoria como una reivindicación histórica, no sólo para Quintana Roo, sino para todo, todo el sureste mexicano. Y para concluir, estoy segura que este nuevo enfoque del cual les he hablado, basado en la experiencia con nuestras y nuestros indígenas mayas, el respeto mutuo y la comprensión intercultural de esta gran zona será un referente mundial, toda vez que se fomenta la participación social activa en el desarrollo sustentable de Mayacán, con la firme convicción de no dejar a nadie atrás ni a nadie afuera del desarrollo y brindar oportunidades para que la migración de las comunidades sea una decisión de las personas y nunca más, nunca más por una necesidad económica. Como se ve, la concreación de este proyecto está directamente vinculada al Tren Maya, que no sólo impactará de manera positiva en aquellos lugares por donde pasará, sino que las vías de la transformación son tan, pero tan grandes que su zona de influencia llegará incluso mucho más allá y le cambiará la vida a cientos de miles de personas. Nuestra gente nunca más serán las extras, sino serán los protagonistas de la historia. Esta es la verdadera transformación y por eso hoy, amigas y amigas, para nosotros, para las y los quintanarroenses, el Tren Maya es fundamentalmente el tren de la justicia social que nos lleva por las vías de la transformación a un futuro mejor, al futuro de una prosperidad compartida. Muchas gracias.